Margoza Echeverría que juega para Fedele, la saca afuera para Margoza que va de 3 En el segundo periodo, con la cuarta ficha Ahora es victoria, se planta de 3, salga a triple Esprime, esprime la naranja, rebote Francisco Fedele, Margoza, esprime, esprime la naranja Dome catorce, en la cuenta personal Para que vuelva a ser diferencia de 10, Margoza Fernasconi Riñones, circulación para que vaya, pre, mensaje de 3, esprime Esprime la naranja Y en el relato, Freddy Zapata, 9.49 Ahí está, Margoza, se planta, va a parar Así gane, que confianza Pa, pa, pa Margoza, profundiza, Pantelium, tocó con Fedele Fedele no, en Echeverría, este con Margoza para 3 Viene Margoza, gol, como está, ya Viene clarísimo Rebote, es de Francisco Briñón La saca afuera para Echeverría, este para Margoza Que va a 2 Ya tiene Briñón, 1 contra 3, Briñón Decide volver hacia atrás, pero a la esquina para Margoza Nuestra boca, ahora este Fedele Fedele que ya juega para Ademite, que va para 2 Ante la marca de Fedele, la manda a la esquina para Margoza Que va a dentro Fedele, este para Margoza Está Fernando, que ataca el aro Allá por la tercera fecha del campeonato en Gualeguay A Parque le costó mucho ganar esa noche allá Pero bueno, aquella vez Parque se vino con la victoria Ahí no llega la... Por el club, los papás ya tienen los abonos A la venta, para colaborar Es una linda apuesta Traer uno de los cuadrangulares semifinales En la noche del día de hoy, no lo lleva A la cuenta personal, tampoco a la cuenta de estudiantes Margoza, media vuelta Adentro, punto, doble Una respuesta a un segundo cuarto Que por ahora ha sido muy pobre A romper adentro, punto Ponto, y dije que Margoza había entrado De buena, nada más En línea lejana Margoza Margoza, punto De Nahuel, punto Bernascones, perecina en la marca Abaga a romper Margoza, punto Dos En tiro, la entregó No se entendieron cargar vos Y ahora recupera BH, Fedele Para Margoza Se planta para dos Mueve para acá, mueve para allá El giro y en el lanzamiento Y va rápido, contesta BH Para dos El rebote Es para Clarice Clarice que cruza Va Margoza El que maneja los hilos de este equipo Limpio para Margoza Viene Margoza Pide cortina Y de cortina va A enfrentar el canasto La ejecución hasta el lanzamiento Fue toda muy buena Pero Donde había que castigar No se pudo Parque lo perdió acá con Tala Claro Es el único que perdió acá El único que él no estuvo Y ahora voy a dar también en un ratito Un dato respecto a eso en el campeonato La Recalde para Margoza Margoza que Va Para dos No puede El rebote lo termina capturando Nuevamente Margoza Lo hace pasar de largo Ataca el aro Cortísimo quedó Recupera Fedele Lo da para Clarice Este para Margoza Que amagó para aquí Amagó para allá La jugó para Benítez Lo dejó pasar Falta ahí adentro Y eso es entrar la gente Con la bomba de Central La baja Bernasconi Mirá Sebastián Pura potencia Fedele que toma la base Y marca jugada Margoza que penetra La saca para Echeverry O se planta para atrás Pasa la mitad del Nacho Juega para quién Para Brignón Y este es con Margoza La espina para Fedele Que va de tres La boca Con Falonieri Este llevó todo por delante Encaró él solo a tres jugadores Juan Recalde Y al final Recalde Este caso eres Juan Recalde Su hermano está en el bajo Brignón para tres Brignón Para tres Quedas me swervin' Burden Hundred dollar bills How I feel When you fallin' Fallin' Yo been Paulin'